Maia Alvarado Maia Alvarado, una pelea dura pero que si en este recinto él logra una victoria va a ser una victoria significativa porque va a haber mucha gente de muchas partes del mundo que lo van a ver pelear y ganar Y tú Franco, bienvenido a www.osalcolombia.com ¿Cómo te sientes aquí? Un poco de grima Saludos a todos los admiradores tuyos que por ti se entera todo lo que pasa en el bolseo Es un orgullo estar al lado de Pineda, de Orlando Pineda Un entrenador que tiene mucha trayectoria en el bolseo Es un hombre también bien respetado en el bolseo Sus canas siempre hay que respetar y para mí que Pineda esté al lado mío junto con Presco, me estimula mucho a Presco, Pineda tú sabes que es colombiano conoce mucho también el peleador colombiano tiene mucha experiencia, le da mucha seguridad al peleador, al equipo y vamos a trabajar con su experiencia y con algo que tengo yo darle el triunfo a Presco y esa victoria que sea para Colombia y para todos nosotros Bueno, ahora sí me vamos a meternos bastante en el combate Tú prometiste la última vez que Presco iba a noquear a este no se dieron las cosas estás en deuda contigo mismo, con la gente con el mismo Presco supe yo personalmente el día en el hotel cuando perdió lo que pasó lo que significó para ti esa gran derrota que Presco pues no perdió en verdad ¿Cómo tú crees que se va a desarrollar esta gran pelea que me ha llevado un hombre frontal? Un hombre con garra mexicana ¿Cómo tú crees que se va a desarrollar este combate? Yo ofrecí una cosa y tú sabes que casi se dio en el sexto rato Paul McCauley estaba noqueado tú sabes que no había impertores en las esquinas que le dan cualquier cosa en la nariz al bolsador y se vuelve a recuperar y vuelve a salir como si nada o sea que las trampas ahí son a millones hasta en el pesado que no habían hecho pero anyway ganamos esa pelea y se nos arrobaron que está peleando en Pepe View el sábado 12 en una pelea grande que ahora la televisión se llama Perdi Presca pelea con Mar Alvarado un peleador mexicano-americano no es como un tipo mexicano que son de verdad guapos este es un bolsador que sí viene para adelante es un bolsador fuerte pero lento donde nosotros vamos a aprovechar toda la habilidad toda la acción toda la reacción y toda la táctica de pelea para llevarnos asalto por asalto el nocao viene solo si hay un nocao es un milagro de Dios y bienvenido sea sigamos decisión lo vamos a una decisión porque estamos preparados para eso nos preparamos bien duro Presca terminó su última pelea cogió como nueve días de descanso y volvió a activarse de nuevo y eso del cipe del fogueo para esta pelea y esa victoria del sábado tenerla en nuestras manos bueno, tú que eres un hombre de experiencia en el boxeo ¿cuántas veces nos ha venido aquí en esta pega? es la meca del boxeo ¿cómo tú crees que se puede desarrollar esta gran pelea de Brady's Presca? tú que conoces a Brady desde muchacho has visto toda su carrera sabemos que Mar Alvarado es un goceador como dice Franco un goceador lento pero no hay que confiarse mucho porque es lento un pegador ¿cómo tú crees que se puede desarrollar? bueno, yo he estado hablando con Frasio ellos tienen definida su estrategia me parece lógica me parece sensata hay una situación concreta hay una situación concreta a veces cuando se pelea con peleadores como Alvarado que vienen hacia adelante algunos peleadores cometen el error de moverse permanentemente y esto hace que ellos no se afinquen no se no se anclen para pegar reciben un golpe y el golpe se acentúa porque como están ingrávidos como están fuera de balance el golpe da la impresión que es más fuerte de lo que realmente lo es y por el contrario los golpes que se pegan en esa situación no son tan fuertes yo pienso que si bien Presco es más alto es de más alcance ha de pelear afuera tampoco debe estar moviéndose permanentemente porque eso va a facilitar que el otro pueda caminar hacia adelante y acomodar su golpe yo pienso que él debe ubicarse a la distancia moverse antes o después que pegue dejar que éste venga no estar constantemente moviéndose no estar porque va a perder va a perder simetría va a perder distancia va a perder ritmo y yo pienso que él debe sí pelear con mucha finta que es lo que generalmente para estos peleadores es más conveniente mucha finta mucho amable para invitar a que el otro se descubra cuando lance su golpe es un peleador lento pero los golpes que tira los tira rápido y los tira con fuerza él es lento para repetir el golpe y los tira